¡Aleluya! Y yo he conocido que Osana tiene el año de Dios de promesa y quiero decir que es muy importante tremendamente importante en los tiempos difíciles tener la promesa de Dios en tu corazón cuando empezó la guerra hemos mirado en la Biblia las promesas de Dios y 80% del Antiguo Testamento está hablando de las guerras por eso Dios daba las promesas a los que estaban guerreando porque dice la palabra levántate Dios sean esparcidos tus enemigos la palabra de Dios dice si el enemigo viene como un río el soplo de Dios lo va a esparcir dice la palabra si el enemigo viene por un camino por siete caminos y cuando las tropas de Rusia han invadido a Ucrania никто en el mundo nadie daba el crédito a Ucrania más de una semana todos han dicho que dentro de una semana España caerá de todas las partes estaban yendo las tropas las tropas de tanques de 60 kilómetros pero Dios ha hecho su milagro y Ucrania sigue siendo en pie y está ganando la guerra los enemigos han huido de Kiev han huido de Kharkiv han huido de Kherson y esto es solo el principio yo creo que Dios va a hacer un milagro y yo les pido por favor que sigan orando yo sé que una de las oraciones más fuertes son esas oraciones de las personas que hablan español hay algo en este idioma algo que sale directamente disparado disparado a Dios que lo oye directamente y hoy yo les quería dar una promesa de la Biblia y esta promesa os ayudará a vivir esta promesa nos dio el apóstol Pablo está en Romanos 8 versículo 28 y sabemos a los que aman a Dios todas las cosas son para bien al propósito que sean llamados apóstol Pablo apóstol Pablo le estaban pegando con los palos pegando con las piedras él tonul estaba ahogando en el mar lo han predate le han trasionado amén lo han dejado los seguidores los discípulos estaba en la cárcel él él ha tenido una vida muy dura yo pienso que una vida tan dura que todos que estamos aquí hoy en día y él dice más a los que aman a Dios que son llamados por su deseo todos todos работают va a trabajar en tu vida se va a trabajar en tu vida tienes que contestarte a ti mismo a dos preguntas si amas a Dios y que llamado tienes la primera vez cuando Jesús ha visto a Pedro él estaba en el barco y era un pescador la primera conversación con Pedro él le ha dicho su llamado él dice, sígueme te haré pescador de hombres si Dios te quiere hablar es solamente de tu llamado si quieres hablar con Jesús preguntale cuál es mi llamado y seguramente que vas a recibir la respuesta la segunda vez cuando todo el mundo preguntaba ¿quién es Jesús? Jesús preguntó a sus discípulos ¿qué pensáis? ¿quién soy? alguien dijo pensamos que eres Jeremías alguien dijo a lo mejor es uno de los profetas pero Pedro le miró fijamente le ha dicho que tú eres el hijo de Dios viviente y la segunda vez Jesús ha dicho a Pedro tú eres la piedra sobre cual la iglesia el infierno no prevalecerá sobre ella si tú quieres hablar con Jesús hablale de tu llamado yo estoy diciendo que tú estás llamado y Dios tiene plan en tu vida el plan para tu destino amén pero luego ha pasado algo han venido las circunstancias malas las malas circunstancias pueden influir en nuestro llamado Jesús han arrestado a Jesús Piotr se ha negado de Jesús Jesús se ha похоронido en grubo en grubo en piscera en grubo han puesto a Jesús en un ataúd han enterrado a Jesús Piotr сказал y Pedro dijo yo me voy a piscar como antes amén y muchos discípulos han dicho vamos contigo ya está han venido las malas circunstancias y Pedro se ha olvidado de su llamado cuando se encuentran con las dificultades con las dificultades con las dificultades en la familia con el dinero se olvidan de su llamado que es un llamado es cuando Dios de un pescador hace a un apóstol pero a veces las circunstancias presionan a una persona давление es сильное y apóstol el apóstol ya tiene que ser pescador otra vez es un problema yo pienso si preguntara cada persona incluido el apóstol Álvarez se ha tenido esas circunstancias en su vida que le presionaron y quería dejar y ir a pescar y ir a pescar y ir a pescar y ir a pescar pescar a pocos peces yo creo que cada uno que estamos aquí hoy ha tenido esas circunstancias si preguntamos a Marcelo Acosta si ha tenido esas situaciones cada uno va a decir que sí y Pedro dijo y ir a pescar de nuevo y él lovió y no le ha ido muy bien si tú estás llamado a ser un apóstol no no tienes que ser un pescador no tú puedes pescar pero no te va a salir muy bien si tú estás llamado a ser un apóstol eso te va a salir muy bien amén si tú estás llamado a ser un ministro que todo te sale bien yo te digo todo te sale bien y estaban en el mar y y alguien dijo mira hay un hombre en la costa y ahí estaba la hoguera encendida y Pedro miró ahí y dijo es Jesús se ha vestido прыgó en la y empezó a nadar hacia la costa y cuando ya salido del mar Jesús estaba haciendo un pescado tenía una hoguera y Pedro miró a Jesús Jesús le ha dicho Pedro hay dos preguntas importantes de cuáles depende tu vida me amas todo Dios yo te amo Pedro dijo sí sí mi Dios te amo Jesús le dijo pasí pastore dos dos preguntas si amas a Dios si amas a Dios y si tú tienes un llamado todo porque los que aman a Dios todas las cosas le son para bien hermanos y hermanas yo quería hablar con ustedes de amor ¿sabes que es amor? ¿sabes que es amor? ¿sabes? ¿sabes? no sabes y yo tampoco cuando lees la primero de Corintias el versículo 13 donde hablan de amor no entiendes nada hoy no te puedes decir a ti mismo hoy voy a amar el amor viene cuando menos esperas no puedes obligarte a ti mismo a amar el amor viene cuando aparece una nueva familia un hombre y una mujer y cuando vienen en la iglesia yo les miro y pienso que han encontrado uno en el otro me me creo yo creo que no son uno para el otro ni no ni con el estatus social ni por razum no por el juicio даже v v y además la apariencia también es muy distinta ella es muy alta guapa y como tú él es así bajito y así como enseñó y tú le miras y como que no le quieres ni juntar siquiera no hay una lógica ahí en esa unión el amor no tiene lógica el amor viene y ya está y te has vuelto loco y te has vuelto loco no puedes hablar de otra cosa no puedes pensar de otra cosa no te importa nada tú solo estás pensando de esa persona que no amas y siempre todo el tiempo tuyo está para la persona que no amas el amor te da la salud tú te haces más fuerte con más vitalidad puedes estar sin dormir puedes estar sin comer tú puedes estar andando 10 kilómetros no sabes dónde un hombre y una mujer tres de la noche están así uno al lado del otro y uno dice bueno adiós ella dice bueno adiós y siguen estando juntos el hombre el hombre tiene que madrugar mañana a las 6 de la mañana son las 3 de la madrugada él sigue con ella escucha escucha escuchame может быть это был твой муж такой a lo mejor tu marido ha sido así es la misma persona que no habla a ti ahora por semanas antes no dormía noches él estaba contigo y luego iba a trabajar pero ahora él mira a su teléfono y a la tele y al teléfono y al teléfono y al teléfono y a la tele y él así habla contigo da sí no no sí no 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 escucha escucha me cuando me 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 traigo a la iglesia yo yo entendía que si me si me si voy a arrepentir de mis pecados y y entregaré mi corazón a Jesús me me tendría que cambiar todo en mi vida yo no era un pecador muy grande estaba fumando un poco un poco bebía así como enseña leía muchos libros me gustaba mirar la tele mucho y no quería cambiar nada pero cuando vine a Jesús un tiempo yo pensaba si tengo que cambiar algo no voy a poder y cuando yo arrepentí de mis pecados vine después de eso a mi casa y mi abuela me pregunta ¿por qué estás tan triste? dice porque tengo que dejar de fumar y dice bueno deja de fumar yo yo no quiero yo quiero fumar читar книги leer los libros beber un poco de vino y mirar la tele ella dice bueno bien puedes fumar un poco y y yo y medio creyente y fumaba читal книжки leía los libros miraba la tele чуть-чуть bebía pero una vez en un culto el Espíritu Santo está aquí estaba el Espíritu Santo y la gente alababa a Dios y un día algo ha pasado yo enamoré de Jesús aleluya 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 yo выключí tele tele na tres года apague la tele por tres años yo tres años no me re yo y tirado todo y cada día de la mañana a la noche todo mi pensamiento todo mi corazón estaba ocupado de Jesús de Jesús que es el amor es cuando tu corazón está ocupado de Jesús tú hablás de Él piensas de Él no puedes sin Él Jesús miró al Pedro que que negado de él que ha ido a hacer lo que hacía antes y le pregunté solamente una pregunta me amas si tu le contestas correctamente a esa pregunta tada все остальное начнется en tu vida pasará bien me amas si si Dios te amo yo te me amas yo pensaba solo de ti y mi corazón pertenece solo a ti te amo Jesús yo te amo Jesús te amo Jesús el amor no es un servicio el amor es más que un servicio el amor no es una ofrenda el amor es más que una ofrenda el amor es más que todo y la tercera pregunta tercera знаете a veces las mujeres sabes esta cosa ellos preguntan a los hombres una pregunta y los hombres no son capaces de responder a esa pregunta el marido estaba en el shopping todo el día con su mujer le compró nuevo vestido nuevos zapatos el iPhone 14 vienen a casa la mujer le mira y pregunta me amas Jesús Jesús tres veces preguntó se ha hecho esta pregunta por eso queridas hermanas queridas mujeres tienes que hacer esa pregunta es una pregunta más importante no hay otra pregunta importante tú me amas me amas sí y él empezó a llorar начал plakar empezó a llorar Pedro estaba llorando ¿por qué? porque el amor está en el corazón es un sentimiento es un sentimiento por eso se puede llorar amén второй вопрос la siguiente pregunta la segunda pasi moich acción pastorea mis ovejas si tú amas a Jesús le vas a servir a Jesús lo peor que puede pasar en una iglesia es el servicio sin amor el pastor de la iglesia de la iglesia él servía más que todos pero Jesús le ha dicho yo no te voy a honrar porque has perdido el primer amor es la condición para el servicio cuando me preguntan ¿cómo has hecho el pastor cuando me hacen esa pregunta yo simplemente amaba a Jesús ya está amaba amaba a Jesús отдá a Jesús отдá déjale todo tu tiempo no puedes siempre estar orando tú tienes que pensar de él también no puedes siempre estar leyendo la Biblia pero tú puedes tener la revelación de la palabra dos preguntas más importantes ¿lobiste a Jesús? si amas a Jesús y tu llamada es muy importante que te quede muy claro tu llamado porque Dios ha hecho el llamado a Abraham y con él ha ido su sobrino Lot Abraham conocía muy bien sabía muy bien su llamado Lot просто шел рядом y Lot simplemente andaba al lado estaba al lado de la persona quien conocía su llamado y estando al lado de esas personas vas a estar bendecido vas a tener la bendición espiritual vas a tener la bendición financiera Dios te va a bendecir pero importante en el proceso de este andar понять su призvание comprender tu llamado si tú no conoces tu llamado y tú eres creyente no es muy no es muy como se pero si tú no conoces a tu llamado diez años es un problema pregunta a Dios esa pregunta cuál es mi llamado Lot no preguntó esa pregunta a Dios y por eso él estaba al lado de Abraham Lot y Abraham posoriles y un día se han discutido posoriles y se han discutido de las ovejas y se han discutido ovejas Abraham сказал no si tú te 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 yo voy a la izquierda y se han separado porque las personas vienen a Dios y salen de su cobertura no conocen su llamado si tú conoces tu llamada tú vas a servir a Dios en cualquier circunstancia en en los tiempos más difíciles tu servicio va a ser más efectivo cuando empezó la guerra yo clamé a Dios y le pregunté Dios que hago Dios me dijo lo que estabas haciendo sigue lo que estabas haciendo en diez meses han venido nuevos creyentes 300 mil nuevos creyentes si tú conoces tu llamada las peores circunstancias van a trabajar a tu favor a si y pero si aparte tu amas a Dios todo va trabajar a tu favor Abrah cuando se separaron Abrahama Abrahama todo tenía bien y Lot ido vivir a Sodoma y Gomorra en en un confortable de ese era en aquellos tiempos la mejor ciudad la más confortable ciudad en aquellos tiempos y en un día Dios ha venido Abraham y le dijo Abraham que quiero destruir Sodoma y Gomorra Abrahama dijo no ahí está mi sobrino Lot él es creyente y seguramente que tiene ahí una iglesia de unas 50 personas él ya estaba predicando seguramente él es justo Abrahama creía al llamado de Lot más que Lot en el suyo Dios Dios dice no hay 50 personas no hay 40 hay 100% 30 no 20 20 no hay 20 no bueno su familia es creyente el marido su mujer dos hijas dos y sus padres de los de los hernos todos si juntamos a dos son 10 personas creyentes no hay hasta que los hijos no son creyentes escucha escucha a mí no siempre me gusta la doctrina de Estados Unidos de cómo crear aún a los niños que tienes que hablar con niños entender todos sus problemas tú tienes que seguir a tu llamado y los hijos mirándote van a seguir en su llamado lot ha sido salvo pero era como como no era suyo esa salvación queridos hermanos hermanas vamos a amar a Jesús y vamos a preguntarle a призvanie de nuestro llamado tu eres llamado a lo mejor estás ahí al final del todo pensando quien me necesita tú necesitas al Jesús Jesús te ama Jesús tiene planes contigo grandes planes gracias aplausos Gracias.